¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta conversación en Humanidades TV, donde vamos a abordar un tema que es extremadamente importante y que todos estamos viviendo, que es cómo se ha encarado esta modalidad impuesta por las condiciones de la pandemia, de las clases remotas, del acceso vía Zoom que se ha incorporado a nuestras vidas como una especie de compañero permanente y de cómo además la facultad ha ido tomando medidas para incorporar a todos y que nadie quede excluida de esta nueva modalidad. Para hablar de este tema estamos con Contanza Martínez, académica del Departamento de Filosofía y directora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de nuestra facultad y con Bernardo González, académico del Departamento de Estudios Pedagógicos y encargado de equidad e inclusión de la dirección de Asuntos Estudiantiles. Bernardo, Contanza, muchos gustos, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Felipe. Un gusto. El gusto es nuestro y gracias por aceptar esta conversación. Oye, en estos breves minutos, ingresar al tema del primero, si quieres partimos contigo, Contanza. ¿Cómo han reaccionado tanto académicos como estudiantes ante esta modalidad tan especial en que estamos haciendo la parte lectiva en este tiempo? No ha sido fácil, creo yo, pero hemos ido tratando de adaptarnos nomás. En el fondo, estos últimos tiempos nos han enseñado a renovar nuestra capacidad de adaptarnos y de reencontrarnos como sea posible. Creo que los estudiantes han sido muy solidarios en ese sentido y han buscado asegurar que todos sus compañeros tengan la misma posibilidad de conectarse. Sin duda, hemos visto como nunca, y de una manera muy concreta, los niveles de desigualdad que hay entre nuestros estudiantes y lo importante que eran los campus para poder igualar de alguna manera la posibilidad de estudio de todos ellos. El RAM, la misma infraestructura de los campus, ¿verdad? Permitía una posibilidad de estudio en términos ambientales, en términos de estructura, de infraestructura, muy muy importante, y ha sido muy difícil en ese sentido poder estudiar en este momento con las situaciones de inequidad que existen en ese sentido. Aún así, hemos hecho lo posible por tratar de equiparar esas condiciones a través de la distribución de los chips que envió la DIRTE y también de un conjunto de chips que está comprando la facultad misma y también tablets, ¿verdad?, que son muchos menos, pero que ha sido una inversión importante para la facultad y de la que Bernardo puede dar también cuenta. La distribución de esto tampoco ha sido sencilla. Los correos de Chile, Starkem, Chile Express, está todo saturadísimo. Pero hemos sido relativamente eficientes. De los 163 chips que recibimos de DIRTE, hemos podido hacer llegar a destino no saqué la cuenta exacta, pero hay 35 que tenemos parados en correo y los demás han logrado llegar a destino, lo que es bien importante y ha sido un esfuerzo grande. Entiendo que ha habido una falta de Chile Express, una bicicleta express pedaleada por el propio Bernardo, que ha sido clave en la repartición de chips, o no, Bernardo, porque ha sido casi una tarea alumno por alumno, persona por persona, lo que da cuenta del espíritu comunitario de la facultad. Bueno, que en estas circunstancias, bueno, con constancia y con lo que yo tengo a disposición, en realidad, en mi caso ha sido autoexpress, y en la con... ...ha sido más bien bicicleta express. Hemos puesto a disposición nuestros medios de transporte, entonces nos hemos distribuido Santiago en el fondo, el área donde es más fácil llegar en bicicleta o en otra conexión, que está más cercana a nuestra facultad y en la parte céntrica que se da en Santiago, que también es alto, no es Providencia, son distintas comunas de Peñalolén como está en Santiago, y las partes más lejanas las he tomado yo en entregas a domicilio en la mayor parte de los casos en agua. ¿Qué porcentaje? Pero bueno, eso demuestra también que nosotros estamos comprometidos con que todas y todos los estudiantes tengan este acceso lo más rápido posible, adecuándonos a las circunstancias, y las circunstancias, como dice Connie, son de que los servicios habituales están con una demora muy excesiva para lo que nosotros necesitamos ahora y básicamente para lo que las estudiantes y los estudiantes necesitan, y por eso el esfuerzo nosotros de poner a disposición todos nuestros medios, incluso nuestros medios personales, para que esto se haga lo más rápido posible. Constanza, ¿se puede tener una cuantificación de qué porcentaje de los estudiantes de la facultad hoy día están en condiciones de seguir las clases vía remota? Estamos suponiendo que hemos logrado llegar al 100% de los estudiantes en términos de saber cuáles son sus condiciones de conectividad, pero sabemos que eso no es todo, o sea que hay condiciones ambientales que son muy complejas, o sea, estamos viviendo una pandemia en que en realidad nosotros nos hemos concentrado en que las clases ocurran y tener esta posibilidad de semestre, que es muy importante, sobre todo para lo que tiene que ver con gratuidad, para no perder estos beneficios y vouchers que son lo que hoy día tenemos, pero están habiendo cambios socioeconómicos todos los días. Tenemos hoy día 500.000 despidos en Santiago, o en el país, no estoy segura. ¿En el país? En el país. Y obviamente eso genera, y eso sin considerar empleo informal, que es importante para muchos de nuestros estudiantes. Por tanto, también es muy factible que tengamos nuevas necesidades muy luego, y que sea permanente durante todo el semestre. Y lo otro que es como condición ambiental básica es entender que estamos en una situación emocional, como país, digamos, y como mundo, que está bien compleja, y que por tanto también eso va a dificultar nuestra posibilidad de aprendizajes online. Ahora, teniendo presente de que esta es una experiencia inédita, y que por lo tanto no sabemos, nadie sabe cómo va a resultar en términos académicos, finalmente. Creo, Bernardo, que la respuesta de los estudiantes ha sido muy activa y muy entusiasta de incorporarse, digamos, a las clases que tenemos, una alta asistencia, incluso a veces mayor que la que había en tiempos presenciales. Sí, efectivamente es así. La mayor parte de los cursos está teniendo más presencia que la que implicaba este contacto cara a cara que teníamos antes de la pandemia. Pero también hay estudiantes que por diversas razones no pueden conectarse online. Entonces, yo creo que lo positivo que ha ocurrido en la facultad es que se ha optado por grabar las clases y dejar la discusión de las y de los estudiantes que no pueden acceder online, y aprovechar al máximo la, eso me gustaría destacarlo, digamos, aprovechar al máximo Ucursos como una plataforma a la cual uno le puede sacar en esta circunstancia mucho más provecho que lo que hacía antes por la cantidad de herramientas que tiene a disposición desde foros, tareas, votaciones líneas donde tú puedas hacer preguntas para ir viendo como el estado del aprendizaje y del ánimo de los estudiantes en la misma clase. Entonces, optar por una docencia que no sea asincrónica en un 100%. Eso yo creo que es la mejor decisión que se ha podido tomar. Nosotros no, esta pandemia ha dejado en evidencia desigualdad estructural en este país y obviamente eso ha aparecido en nuestro estudiantado. Por algo tenemos cantidad de chip que se están entregando, más de 120 estudiantes que han requerido y que están pidiendo un apoyo para contar con una tablet porque no tienen cómo conectarse para hacer un trabajo online. Entonces, la opción por lo asincrónico es bastante posible y en la medida en que se pueda lo asincrónico también, pero tú tienes que resguardar el acceso a quien no está conectado en el momento. Y eso significa grabar la clase con audio solamente para hacerlo más liviano o también dejar la opción de audio y video para el que pueda ver el video. Es una forma de democratizar el acceso. Y hemos hecho un gran esfuerzo, como decía Constanza, la facultad compró 30 tablets para poner la exposición de los estudiantes que requieren equipo y ya se entregaron 16 que son los casos más urgentes donde este estudiante no contaba ni con un teléfono ni con un computador para trabajar. Y ahora vienen los demás casos que son como 90 estudiantes que requieren un equipo y para eso se ha levantado una campaña de solidaridad que esperemos que funcione bien para poder darles un soporte ya sea mediante un equipo nuevo mediante un préstamo de un equipo que alguien tenga y que no ocupe la casa. Eso es súper importante porque nos interesa poder llegar pronto a ese número de estudiantes que requieren de una tablet o de algo similar que les permita trabajar desde su casa porque obviamente ahí no basta el smartphone. El smartphone no reemplaza un procesador de texto donde tú puedas trabajar cómodamente los requerimientos mínimos que piden toda la asignatura. Por último Contanza para ya cerrar ¿Qué es lo que resta? ¿Cuál es el compromiso que hay en este minuto de la dirección para resolver finalmente este problema? Bueno falta una llegada de chips todavía y su distribución que son 70 que son los que compró la facultad propiamente y tenemos entonces también el compromiso de estar atentos porque van a seguir surgiendo casos de necesidades diversas así como han surgido también casos de y eso tiene más que ver con la dirección de género pero también nos atañe de problemas de violencia intrafamiliar y otras cosas similares estar atentos entonces a los problemas de convivencia que implica el estar encerrados ¿verdad? en las casas de los estudiantes y estar atentos también a trabajar junto a pregrado en que este esfuerzo que muchos profesores están haciendo por adaptar su forma de enseñar a este nuevo formato sea permanente y logre sostenerse en el tiempo y que sigamos todos vivos porque es un esfuerzo bien importante ¿ya? eso sobre todo entonces acompañar a las y los estudiantes en en este semestre y en mantener la comunicación abierta con todos sus profesores de modo que efectivamente podamos permanentemente tener el diálogo que nos asegure que podamos estar todos en condiciones de sostener este extraño y espero que no solo inédito sino que único semestre que tengamos que vivir así Constanza Martínez Bernardo González un millón de gracias por la gentileza de conversar con Humanidad TV y ponernos al día de todo el enorme esfuerzo que está haciendo la facultad por no solo mantener al aire las clases y mantener funcionando en ese sentido la parte académica sino que por hacerlo de forma democrática y pareja para todos un millón de gracias de nuevo mucho gusto de saludarlos gracias a ti Felipe gracias muchas gracias bueno y en cualquier momento nos encontramos en Humanidad TV muchas gracias